Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os quiero mostrar cómo hacer estos deliciosos panes perfectos para llamar la atención de tus invitados en tus fiestas. Son muy sencillos de elaborar, en tu mesa quedarán espectaculares y sobre todo tú quedarás de auténtico lujo, ya que comerte un pan casero y encima recién horneado es un auténtico manjar. También son ideales para tostarlos y tomarlos en el desayuno. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Necesitaremos harina, agua, aceite de oliva virgen extra suave, azúcar, levadura seca de panadero, sal, queso rallado de tu preferencia, semillas o pipas de calabaza, semillas de girasol y piñones, yema de huevo con un poco de leche, semillas de sésamo y chía. En la cajita de información os dejaré todos los ingredientes detallados. En un bol vamos a poner la harina. Vamos a hacerle un pequeño hueco en el centro y le vamos a añadir la levadura seca, el azúcar y un poco del agua templada. Lo removemos un pelín cogiendo un poco de harina de los bordes y cuando empiece a espesarse lo vamos a dejar así para que se active la levadura. Al estar el agua tibia este proceso tardará más o menos unos 10-15 minutos. Os lo pongo a cámara rápida para que lo veáis. Una vez que ya se ha activado la levadura vamos a añadir la sal, que yo siempre la pongo a un lado, el aceite de oliva virgen extra que en este caso es suave y el resto de agua que nos queda. Y vamos a mezclarlo todo hasta que esté perfectamente integrado y nos quede una masa elástica. Cuando se nos haga imposible seguir removiéndolo en el bol, lo vamos a pasar a la mesa de trabajo para así poder amasarlo más fácilmente. Esta masa os aseguro que no es de mucho amasado, conseguiréis tener una masa elástica en pocos minutos. Por supuesto, si preferís hacerlo en una amasadora, pues también se puede. Cuando ya esté bien amasada, vamos a coger un bol y lo vamos a untar con un pelín de aceite. Introduciremos ahí nuestra masa, a la cual también le pondremos un pelín de aceite por encima para que no se reseque. Lo tapamos con un fil transparente y lo dejaremos reposar hasta que duplique su tamaño. Este proceso puede tardar de una a dos horas dependiendo un poco del calor que haga en vuestra casa. Pasado el tiempo de reposo, este será su aspecto, así que vamos a amasarla de nuevo para quitarle un poco el aire. El siguiente paso que hice fue pesar la masa. La masa me ha pesado 800 gramos. Por la forma como voy a poner los panes, necesito 16, así que voy a hacer porciones de 50 gramos. Pero esto es totalmente libre. Vosotros podéis hacer las porciones del tamaño que se ajuste a vuestras necesidades. Cuando ya tengamos las porciones pesadas, las vamos a bolear. A continuación cogeremos un papel de hornear, que es donde justamente vamos a colocar los panes. Y vamos a hacer una mezcla con huevo y un chorreoncito de leche, que será con lo que peguemos las semillas. Mojamos más o menos la mitad de la bolita y a continuación lo metemos en la semilla elegida. Y las vamos a ir colocando en el papel de hornear según el orden elegido de sabores. Esto ya lo podéis hacer como más rabeos de a vosotros. Tenemos que dejarlas con algo de separación entre ellas, ya que ahora van a elevar de nuevo y se juntarán. Yo quiero que se junten, porque quiero hacer un pan en bloque. Pero si vosotros preferís panecillos sueltos, pues tendréis que tener la precaución de dejar bastante separación entre ellas. Como os decía, aquí podéis hacerlos en bloque, como los voy a hacer yo, como en forma de cuadrado. Lo podéis hacer en forma redonda, lo podéis hacer en forma de árbol de navidad. Eso ya un poco como vosotros decidáis. Una vez que ya los tengamos todos con las semillas, vamos a ponerle por encima un fil transparente para que no se resequen. Y lo dejaremos elevar al menos hasta que dupliquen su tamaño. Pasado el tiempo de elevado, este será su aspecto. Como podéis ver, han crecido bastante. A mí me han tardado una hora en ponerse así. Los voy a pasar a una bandeja para así hornearlos. Y los vamos a hornear a unos 200 grados, unos 20-25 minutos, sin aire y con calor arriba y abajo. Y este sería su aspecto ya una vez horneados. Los dejaremos ahí en la misma bandeja a enfriar un poco. Y cuando ya no nos quememos, los podremos pasar al plato que hayamos elegido. Yo he querido hacerlos del mismo tamaño de este plato. Y no me digáis que no queda llamativo para ponerlo en mi mesa. La verdad es que estoy encantada con el resultado, ya que este pan no necesita mucho trabajo, simplemente es el tiempo de los elevados. Os quiero mostrar cómo se ven por el interior y lo fácil que es separarlos. Y por supuesto le voy a atacar al de queso porque no os podéis ni imaginar cómo huele. No es tan frío frío, o sea que está todavía templadito. Así que, madre mía, un trocito de pan caliente recién hecho. ¿Quién se puede resistir a eso, por favor? Y encima con queso. Como podéis ver, la miga está perfectamente cocinada y están súper tiernos. Así que os lo recomiendo 100%. Bueno amigos, y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros a todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, activar la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación y si podéis, compartirlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Chau.